¿Qué haces, querido? ¡Ojo de bien, querido! ¡Qué bueno esos anteojos! ¿Te quedan? Te veo los ojos. Esos andan bien. Voy a optar por estos, que son los viejos. Tienen una graduación un poquito menor. Pero bueno, veo que hay gente que quiere que el contacto más cercano todavía. Mirá, hay gente que está preparando los mates y el pan casero, para lo que se viene. Así que mirá. ¿Qué mejor la bienvenida que eso? Lo único que nos hace falta es que nosotros podamos recibir mate y pan casero. Bueno, vos estás tomando mate. Yo estoy en sequía acá, ¿viste? Pero qué sé yo. Ya te van a atender, ya te van a atender. Ya me van a atender, exactamente. Pochito, ¿cómo va para arrancar esta noche? Como todas las noches, ansiosos, muy ansiosos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Héctor, Andrea, van saludando. Les pido, gente, que abajo inviten. Inviten a algunas personas que se asumen. Yo estoy invitando a algunos, pero bueno. El que quiera invitar lo puede hacer tranquilamente. No nos vamos a enojar. Que seamos un poquito más. Para compartir este espacio. Perdón los pelos, ¿eh? Pero me agarró la lluvia. Y es difícil de controlar esto, viejo. Entiendan, ténganos paciencia. Porque al margen de que estamos con esta interfase. Que la verdad que yo no me termino de amigar con Instagram. Con el tema de la lluvia y las conexiones de Internet. Y con esto de que el gobierno ha establecido que son servicios esenciales. Internet, telefonía. Nos van a azotar con un caño. Con el tema de la calidad que van a brindar. Así que, nada. Paciencia. Paciencia sobre todo. Paciencia sobre todo. Exactamente. Exactamente. Bochito, vamos a arrancar despacito. Porque mientras que se vaya sumando gente. Nosotros vamos a arrancar muy levemente. ¿Sabes qué te quería? Bueno. Vamos a darle la bienvenida a todo. Esto es Argentina Despierta. Un programa de Radio AN24. Radio TV próximamente. Transmitiendo por Instagram. Hasta que... Falta poquito. Falta muy poquito. Falta poquito. Ahí se sumó Jorge Rafael Tito. Le mandamos un gran saludo, un abrazo y un cariño desde Buenos Aires a nuestro camarada de Salta. Mirá. Falta muy poquito. Venía pensando justamente en eso. En Radio AN24. Yo creo que vamos a modificar... Obviamente, nuestro programa está preparado para eso. Para la radio. No para la interfaz de lo que es Instagram. La verdad que es bastante incómodo. Aparte, vos sabés que a mí me gusta conversar persona a persona. Esto de hablar un poquito por los medios de internet. No es lo mío. Creo que tampoco es lo tuyo. Y tampoco la modalidad de este espacio es hablar por internet. Imagínate, nosotros tenemos que armar programaciones con invitados y todo lo demás. Y esto no se puede realizar en este momento. Yo tengo una serie de invitados ya prehablados para poder traerlos después cuando estemos online, en Radio TV. Lo van a poder ver y lo van a poder escuchar con aplicación y todo para el teléfono móvil. Así que, mirá, se vienen tiempos mucho mejores para lo que es Argentina despierta. Y ahí vamos a poder desplegar el verdadero sentido que tiene el periodismo militante. Eso es lo que somos. Periodismo militante. No profesional, sino más bien social y político. Vamos a decir cómo es la cuestión. Pochito, mirá, para arrancar vos sabés que estaba pensando. Yo hace unos minutos tiré un tuit. Estoy hace bastante que no tiro un tuit. Y sabés que leo una conocida que tengo yo, la verdad una conocida que aprecio mucho, la conozco hace muchísimos años, más o menos hace ocho años que la conozco. Tirar preocupada por el tema de que no pudieron sesionar anoche los que solamente estuvo el oficialismo y toda la... Dieguito Abuelo, ¿qué tal viejo, cómo estás? Hola, Diego. Claro, y lo pudieron sesionar, ¿viste? Preocupado porque por la República, y es la misma, y los mismos que también pidieron por la República cuando salieron a la plaza, que se cae la República, que esto no puede ser, bueno. Nada, pero vos entrás a mirar los perfiles y todo muy gorila, ¿viste? Muy gorila. Entonces yo me pongo a pensar, piden por la República, pero nosotros estamos cagando la vida gracias a todos estos, los que votaron por la República y los que se cagan en la República. Entonces, me quedo con el periódico Bandera, la edición número 2, la verdad que fue una edición impresionante, porque si la gente lo puede ver, que yo lo colgué en mi perfil, habla de cosas que hoy suceden, y que vienen sucediendo hace tiempo, que dice, nuevo orden mundial, dice la tapa, ¿Tenés ahí el año, Sebastián? ¿Eh? ¿Tenés ahí el año? Sí, a ver, ya te digo, año 1, número 2, noviembre del 2015. Bueno, vos fijate qué tan cíclico es esta mafia, digamos, del cipayismo, digamos, del sentimiento apátrida, vos mirá qué cíclico que es. Totalmente, pero mirá, vos fijate lo que te nombro, nuevo orden mundial, Valotash, el título, ¿eh? Dos caras de la misma moneda, que estaba el manco y estaba mugricio, estaban ahí. Abajo, INADI, policía del pensamiento, mirá, mirá, mirá los títulos, ¿no? ¿Qué hay detrás del voto electrónico, Monsanto, la destrucción del medio ambiente, bueno. Pero vos fijate, tres de los cinco títulos que hoy son tema central, INADI, entendés, los apátridas y el nuevo orden mundial. Este, y yo me vengo, viste, venía mirando eso, me quedé, viste, con una vena, digo, loco, cuando te llamamos a que votes conscientemente, votaste a Macri, esa es la realidad. Cuando te volvimos a llamar, porque se estaba cayendo a pedazos la economía, abrupto, en cuatro años estaba destrozándola, votaste a Fernández. Ahora pedís por la república, ¿me entendés? Pediste por la república. Y nosotros, que somos, estamos entre medio de lo que vos llamás república, para nosotros republiqueta, y lo que se llama voto cautivo para nosotros es dádiva, ¿me entendés? Y yo la verdad que no te puedo creer, porque a mí me da bronca el pseudo-kinerismo, o el kinerismo, o el peronchismo, como quieras llamarlo. Pero ¿sabés qué más me da bronca? Lo que piden por la república. Porque tuvieron todo. Y cuando tendrían que haber salido a la calle, porque realmente tendrían que haber salido a la calle, se les pronunció el culo. ¿Está bien? Como ahora, que piden por la república. ¿Entendés? Pero se quedan en la casa. ¿Sabés cuándo salen? Cuando opera algún jefe de alto rango del PRO. Si no, no salen a la calle. Sebastián, la derecha se acuerda del país, o centro-derecha, o se acuerdan de la república en determinadas ocasiones, como cuando le conviene a la izquierda, se acuerdan que hay una constitución. Eso ocurre siempre. Así que yo, no te voy a cortar, pero me quiero reformar en lo que dije. La política, o la mafia de la política, porque lo que nosotros también hacemos es política, la mafia de la política no es cíclica, como dije yo antes. Creo que esta mafia de la política, y estos sí, los siempre existieron, con la única diferencia es que la única persona que viene hablando de todo esto, que hoy está en boca de todo el mundo, fue Biondini. Y no lo dijo cinco años atrás. Lo dijo veinte años atrás. Treinta años atrás. No es nada nuevo. Exacto, exacto, pero más allá de que lo diga Biondini, lo diga Biondini, ¿sabes lo que? Es el uso de razón, el razocinio. No lo usan. No lo usan. Entonces, vos te encontrás con mensajes que, la verdad, a mí, pese a un montón, el pluralismo, yo no le tengo problema al pluralismo. El problema es que cuando vos, cuando una persona se pone en la situación de decir, ahora estamos perdidos. No, macho, antes también estábamos perdidos. ¿Me entendés? Pero después cuando surge algo nuevo, vos decís, ah, no, porque la verdad que yo no sé. Ah, ahora no sabés. Pero te pusiste una camiseta de quien nos metió en el default más grande de la historia. Pero ahora no sabés. ¿Me entendés? O sea, peleás por la república, pero la mierda que tenemos gracias a vos. ¿Me entendés? Porque sos un pelotudo. ¿Me entendés? Porque pensás que estás en recoleta, y sos del culo urbano, igual que nosotros. Y sos un boludo, en realidad. O sea, porque lo que estás haciendo es hundirnos a todos en el mismo barco, porque todos vamos por el mismo barco, y vamos al mismo horizonte, porque vos elegiste el capitán que menos sabe. ¿Por qué? Porque te gustó que tiene onda. Porque salió en un periódico, o porque salió en un estudio de TV. Y porque no, porque este tiene plata y no va a robar. ¿Quién te dijo que no va a robar? Si vos te creés cómo tiene la plata. ¿Trabajando de albañil? No, no tiene plata por trabajar de albañil. Tiene plata, porque se la chorió. ¿Está bien? Tiene plata porque negoció costilla de nosotros. Como el padre, que negoció costilla de nosotros con Menem, y nos arruinó la vida. Y Menem negoció con todo la mierda, ¿me entendés? O sea, lo peor de lo peor del cipayismo y del capitalismo. Lo más fuerte, ¿entendés? El concepto de capitalismo de Adam Smith, este tipo lo hizo carne. Y este es hijo de toda esa revolución capitalista. ¿Me entendés? Y vos me decís a decir que luchás por la república. Mirá, republiqueta, y no te merecés que yo comparta el mismo oxígeno que vos. Yo me pongo así, ¿me entendés? Porque no entendiste nada. Lo peor en esto es no entender nada. Porque vuelvo a decir, como dije en muchos capítulos anteriores. Vos al peroncho lo ves venir porque no se va a ocultar. Porque tiene pelota para quedarse. El otro es el boludo. Y ese es el peor. Ese se disfraza de república, pero elige el garca más grande de la historia para que nos haga mierda. Entonces, bueno, muchachos, decíganse. Si vas a pelear con la república, yo no te veo al lado mío. No estás peleando por ninguna república. Estás peleando en contra de nosotros. En contra de los tuyos. De los que están atrás tuyo con vos. Porque vos hace 40 años no podés poner ni el revoque a las paredes. Y vos decís que peleás por la república. Ah, ¿me entendés? Entonces, me tengo un poquito cansado de ese tema. Y justo lo quería mencionar porque, bueno, nada. Si no, vos viste que yo no vivo. Hoy tengo que tomarme dos de tilo para bajar un poco. Pero bueno, pasando a otro tema. El tema que nos compete hoy para la audiencia. Para la audiencia. Esto es, vamos a dinamitar nacionalismo. ¿Por qué? Vamos a dinamitar con el nacionalismo. No, vamos a dinamitar nacionalismo. Vamos a dinamitar con el nacionalismo. ¿Qué cosa? La patria, viejo. Porque vamos a hacer una rememoranza de los sucesos históricos más grandes que tuvieron en la Argentina. En lo político. Y a nivel mundial de cómo repercutió. Y después, que vamos solito, va a decantar lo malo. Así que, para dar comienzo a este programa, los que no invitaron, muchachos, sigan invitando. Que se sumen al programa porque me parece que está bueno. Hablo un poquito del engranaje cultural nacional. Así que, arranquemos nomás. Te doy pie, Pochito. Vamos a hablar un poquito de la actualidad para volcarnos a la primera etapa. ¿Te parece? Ahí nos preguntan, para qué contesto. ¿Qué opinan de Cunio? Mirá. No voy a formular una opinión concreta porque Cunio no es un espacio que yo haya compartido. Ni el Frente haya compartido con Cunio. Conocemos al hombre. Conocemos orígenes. Dónde fue. Dónde está. Dónde quiere ir. La verdad que no tenemos ningún tema. Lo único que yo puedo decir es que el Frente Patriota es la contracara de todo este sistema. De todo, ¿eh? De todo del que nace, del que vive y del que muere. De todo. ¿Por qué la diferencia está? Porque nosotros no le tiramos el colgajo a nadie. Nosotros somos lo que somos. Y como nosotros no le decimos a la gente o juzgamos de dónde viene, sí lo vamos a juzgar al momento de dónde quieren ir. Entonces, Cunio, bien, en su lugar, tranquilo. Nosotros somos un partido nacionalistas. De verdad nacionalistas. Entonces, qué sé yo, veremos en el futuro a ver qué pasa con Cunio. ¿Qué hace Cunio? ¿Dónde termina? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Solamente él lo debe saber a ver dónde va a ir. Pero bueno, Pochito, volvemos al tema. Comentame la actualidad hoy política. Haceme, en breves, palabras tuyas, cómo ves la actualidad política hoy. Mirá, vos me estás pidiendo que sea breve y yo no puedo hacer cuento con estas cuestiones. Haceme el detalle, mejor dicho, yo te lo voy a reformular. Haceme el detalle de cómo padecemos en este momento y por qué padecemos en este momento. Quizás de ahí es más claro. Mirá, hablamos una lección bastante superficial. Sistema de salud, decadente. Las instalaciones del sistema de salud son decadentes. Entonces, en toda esta cuestión de la pandemia y de esta domiciliaria que nos han impuesto, con la excusa de que no se colapse o no colapse el sistema de salud. Todos los años colapsa el sistema de salud. Todos los malditos años colapse el sistema de salud. Porque han destruido los logros de otras personas o los logros de otros momentos. Porque nadie cuño es mercenario. Está bien. Es bastante cierto eso. Yo no quería omitir opinión alguna, pero es bastante acertado. Bueno, retomando esto. Me perdí, no sé por dónde. Ah, el sistema de salud ha sido destruido a lo largo del tiempo. Han sido destruidos, junto con esto, un montón de instituciones sagradas para la República Argentina y necesarias para el, digamos, el natural funcionamiento de la patria. En todas estas instituciones como las instituciones educativas, las Fuerzas Armadas, o sea, el 100% de las instituciones políticas. Se ha corrompido la idiosincrasia propia del argentino. Hoy hay gente que velera más cuestiones de afuera que las cuestiones coterráneas. Y eso también es destruir logros, logros sociales de otros procesos, de otras personas, de otros héroes que dieron pie a la construcción de nuestra nación. Hoy hay gente que, es más, perdón, me acabo de mirar el pecho, hoy tengo una pequeña cintita negra porque hoy es la fecha del fallecimiento de uno de los últimos héroes de la patria, que fue el teniente coronel Mohamed Ali Serenlin. 11 años de su fallecimiento. Así que creo que es necesario mencionarlo. Totalmente. Y este programa obviamente va dedicado a él, donde quiera que esté, y a toda la gente que seguimos por su camino. Totalmente. Así que, bueno, generalmente o superficialmente, ya te digo, ecueta no puedo ser, pero se han destruido sistemáticamente los logros de otros procesos y los logros de otras personas. Y yo creo que esto es el primer paso que tiene un gobierno ante el cipayismo, ante el globalismo, o ante intentar perpetuarse en el poder. Todo el mundo sabe que para perpetuarse en el poder tenés que destruir tres pilares fundamentales de cualquier nación, que es su dogma, constituido por su religión, su institución es, digamos, sus fuerzas armadas, y su sistema educativo. Claro. Vos destruyendo esos tres pilares fundamentales te perpetuás en el poder. Y más allá del sistema, o sea, te aplica mecanismos, o sea, naturales entre comillas, para que vos no puedas ser reelecto un millón de veces, tarde o temprano vuelves equitos tuyos, como está pasando ahora. Claro. Entonces, no nos olvidemos que el gobierno de los K, el original, no de estos, porque esto recién arranca, el gobierno original de los K, se encargó de destruir las fuerzas armadas, como había dicho el teniente coronel Mohamed Ali Senanin, que se iban a destruir en dos bases. La primera, lo hicieron, perdiendo material, destruyendo material, desjerarquizando a las fuerzas armadas. Y la segunda parte, puede ser que arranque ahora, después de el paso en falso que dio nuestro expresidente Don Dualde, diciendo esas cuestiones, o diciendo esa, no voy a decir prognosis porque no sé en base a qué se fundamenta, pero de que hay potencial golpe de Estado, básicamente avivó Giles, y esto puede ser el primer paso ante la segunda destrucción de las fuerzas armadas, uno de los tres pilares. El plan de la educación, en una gran parte fue destruido, en otra gran parte, lo poco que se salvó, fue a beneficio del gobierno de turno, en donde se comenzó a reestructurar el sistema educativo, propiamente dicho, para empezar a bajar línea. Entonces, es la segunda, o sea, es el segundo pilar que se destruye. Y el tercer pilar, como es, perdón, me perdí, el tercer pilar es justamente la idiosincrasia también de la gente, la cultura, la fe que también tiene el pueblo en la política. Entonces, ¿cómo no entender, o cómo no ver, mejor dicho, todo el procedimiento que se ha hecho desde un momento hasta ahora para empezar a destruir todo lo que, o sea, todo lo que nuestra concepción hace del nacionalismo? Logro de gente que murió por este país. Exactamente. Mencionás algo particular, pero vos fijate que dos de las tres fueron correlativas, la educación y la salud. Esas fueron correlativas. Vos fijate que desde el ochenta y pico en adelante, el tema educacional empezó a bajar, obviamente, se acentuó mucho con Men en el tema educacional, cayendo abruptamente con el kirchnerismo, para, en el mismo tiempo, darle paso a lo que es la caída de salud. Porque yo recuerdo, una sola vez, dos veces sola tuve obra social. Y no entendía por qué tenía que tener obra social. Pero yo ahora que no tengo obra social, yo termino en el Posadas, que lo tengo acá. A nada de mi casa, ¿me entiendes? O en el Hospital Carrillo, que corresponde a 3 de febrero. Y yo te digo la verdad, a veces uno prefiere no ir a ningún hospital antes que terminar en esos dos hospitales. Salud es muy bueno, pero, a ver, la falta de insumos, la falta de preparación, la falta de políticas públicas necesarias dentro del hospital, que no hay. No podés ir por un cuadro agudo a un hospital y estar cuatro horas para que te puedan atender. Porque tienen un problema adentro, ¿entendés? ¿Cuál es el problema? Que o van a paritarias, no van a paritarias, tienen problemas, les pagan, no les pagan, se van, vienen, es un quilombo. Y la verdad, que el pueblo está en el medio. Los profesionales también padecen, porque no te voy a decir que no, ¿eh? No es culpa de los profesionales, tendrás mucha categoría de profesionales, pero no es culpa de ellos. Acá es política pública, o sea, política de salud y pública, donde no aplican lo que corresponde con la gente que corresponde. Por eso hoy padecemos lo que estamos padeciendo. Y ¿sabés qué, Pocho? ¿Por qué mencionamos el ahora? Porque yo te voy a mencionar el principio. O sea, vos hablaste del sistema educacional. Nosotros tenemos un sistema educacional bajo la cruz y la espada. De hecho, venía de la iglesia nosotros acá, el principio de nuestra historia argentina, ¿verdad? Y el primero que pide el laicismo fue Rivadavia. Es el primero que trae políticas antinacionales a esta nación. Entonces, donde nosotros ya teníamos carácter impronta, y teníamos que marcar un comienzo, un comienzo real, a un futuro, y trataste de meter el laicismo. Y nos cagaste la vida con el laicismo. Porque ahora, todo el sistema educacional por el cual se había fundado esta nación, ahora es combatido. ¿Y cómo se combaten? Con el internacionalismo, muchachos. Porque el laicismo es eso. Es internacionalismo. Y eso es lo único que podés compartir de izquierda a derecha. Es exactamente lo mismo. El laicismo corresponde a los dos. ¿Entendés? Porque los dos van a luchar por meter algo extranjerizante dentro de tu propio terruño. Esa es la realidad. Entonces, todo lo bueno que podamos llegar a tener, que pudimos cultivar por herencia, fue mancillado en la primera presidencia. De entrada nada más. Por un tipo que no se sentía representado. Él era el representante, pero él no se sentía representado. Y la iglesia no lo representaba. Y no era porque tenía que apoyar la iglesia. El tema, que todo lo que se logró, campo adentro, fue por la iglesia. Entonces, muchachos, la educación también fue por la misma mano. Y estamos en un gran problema en este momento. Porque el laicismo es algo que hoy es corriente en las escuelas públicas. ¿Está bien? Entonces, el método, ¿cuál es? Y yo te digo, ¿no? Porque yo fui escuela de curas. Yo fui escuela de curas. Y la educación, si bien no era la mejor, porque el sistema público, en la época que yo iba a la escuela, ya era regido por el sistema público, la escuela privada también. O sea, tenía un cierto aporte, ciertas garantías, y todo lo demás. Entonces, no era funcional. Ahora, yo conocí gente que fue escuela de sacerdotes. O sea, escuela por curas, por fraile, acá en La Matanza. O sea, el nivel educativo era óptimo. ¿Me entendés? Y lo hicieron los curas, muchachos. Y no es para tirarle rosas a los curas. Sino que el sistema educativo funcionaba. Porque era funcional. Porque estaba hecho para ser funcional. Esto no es funcional. Esto es funcional a lo peor de lo peor. Es funcional a la desmaterialización de la educación argentina. Y está directamente ligada a combatir la familia. Sebastián, creo que... Para ellos, ¿eh? Perdón. Yo creo que la aplicación del laicismo no fue puntualmente para... Quizás para manipular de alguna manera el sistema educativo. Sino fue para combatir ese pilar objetivo que es el dogma. Que es la religión. Que es la primera barrera ante la, digamos, ante la penetración de la propia desincrasia nacional con la extranjerización. Hoy conocido como globalismo. E inclusive está por progresismo, que es la principal herramienta del globalismo. Exactamente. Mirá. Vos fijate cómo se concatenan los tres pilares que vos dijiste hoy y hace doscientos y pico de años atrás, ¿eh? No hay diferencia, Martín, en esto, ¿eh? No hay diferencia. No, no. Las intenciones siempre fueron las mismas. Exactamente. La gente creo que lo va teniendo en claro. Nosotros vamos delineando programa a programa cómo se concatenan distintos hechos de la historia hoy y cómo repercute. Yo pienso... Sigo pensando en el laicismo, ¿no? Y en el sistema educativo y en el sistema de salud. En un momento, vos fijate que lo voy a trasladar a otro país. En Estados Unidos no hay sistema de salud, al menos que lo pagues. ¿Está bien? Es un gran negocio. Y acá también es un gran negocio, ¿eh? No te voy a decir que no. Para un sector así. Para un sector así. O sea, es un gran negocio que termina por matar a la población. Realmente a la población que también cuenta, ¿eh? Es parte de la población que cuenta. Y acá no voy a discriminar de clases sociales. Lo que yo estoy mencionando de la gente que trabaja y la gente que no trabaja. La gente es la que no trabaja y la que tiene el negociado. Y que nosotros le estamos bancando el capital. Muchachos, cuando salimos a laburar y después tenemos que terminar una guardia cinco horas. Ponlele que terminás en una guardia cinco horas. Al otro día vos tenés que volver a hacer tus cosas. Porque tú no quedás fuera del sistema. Ese es el tema. Que no podés quedarte. O sea, aún me siento mal y me necesito un año de reposo. Porque a veces hay problemas de salud que terminás un año en tu casa. Tirado. Y después no te reincorporás nunca más al sistema laboral. Y vamos a trasladarlo. Porque yo te dije el laicismo. Y el tipo de metodología educacional que querían implementar acá. El primero fue la UBA, ¿eh? Lo adquirió la UBA con la creación, ¿eh? Vamos, traemos el laicismo. Traemos filosofía inglesa y armamos la educación argentina. No, no, teníamos cultura. Y tratamos de sepultarla en un par de años nada más de gobierno. Lo que hicimos es eso, ¿eh? Sepultar realmente lo que somos que por suerte duró en el campo. Y lo pudo restaurar el segundo. La segunda persona más importante de la historia argentina. Que fue Rosas. Volver a incorporar ciertos valores. Si bien educacionalmente no hubo la mejor apertura. Porque la verdad era un tiempo de bárbaros. Donde se tenía que reconstituir. ¿Entendés? Un eje criollo en la Argentina. Que tenía que combatir contra los capitalistas internos y liberales. Contra los extranjeros dominantes y coloniales. O sea, no había mucho margen para decir, muchachos, los mandamos a la escuela. Porque vivíamos en guerra. Si bien guerras declaradas fueron pocas. Pero guerras internas. Las que tuvimos eran impresionantes. ¿Entendés? O sea, teníamos la apertura de los fortines. Teníamos las invasiones inglesas con los franceses. Se nos metían los uruguayos. Se nos metían los paraguayos. Era un quilombo la Argentina, muchachos. No había tiempo para la educación porque se necesitaban soldados. Pero se sostuvo, desde el eje fundamental de la Iglesia, poder por lo menos reconocer el dogma. Que es lo que hablabas vos, Martín. ¿Está bien? Y eso es parte fundamental de un nacionalismo cultural. ¿Está bien? No lo definimos. Parte fundamental. Decime, Martín, perdón. No, 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 está bien. Bueno, es justamente un eje fundamental de la identidad. Vamos a tocarle, ahora que lo nombraste a Rosas, y creo que voy a tocar un tema que es bastante neurálgico y que perdura hasta ahora. ¿Qué es el sistema laboral? ¿No? Como una traducción de lo que voy a decir. La, digamos, la desindustrialización que sufrió el país. En dos oportunidades. Estamos hablando de, digamos, la famosa partida de, digamos, de materia prima de acá, para ser manufacturada afuera, teniendo la mejor, digamos, mano de obra, entre paréntesis, tecnología, para manufacturar lo que se haría afuera. Eso mismo ocurrió en tres facetas acá. La primera fue la de Rosas, el restaurador, que logró imponer una cuestión proteccionista nacionalista. Pero no nos olvidemos que los mismos, o sea, la misma plataforma, el mismo plafón de, digamos, sentimiento nacionalista en cuanto a la producción o en cuanto a la industrialización del país fue propulsada por la tercera persona más importante que tuvo la historia de la Argentina, en función del nacionalismo y de la patria, que fue el general Perón. Nosotros tuvimos el auge de la industrialización nacional con los gobiernos de Perón. Nosotros podíamos, o sea, estábamos construyendo desde motos 100% nacionales hasta levantando industrias internas y hasta industrias que podían trabajar afuera de la franja del país 100% nacionales, trabajando en post. Hago referencia a esa manguera que en vez de chorrer para afuera tiene que chorrer para adentro, decía Perón. Claro. Ese sistema perfecto de industrialización en donde todo se apostaba primero para la patria y después para afuera, digamos que es el pilar fundamental o fundamentalista del nacionalismo, comenzó a degradarse poco a poco con las primeras palancas liberales, las segundas que estamos hablando, voy a hacer referencia muy estrictamente al proceso de la reorganización nacional. Fue el primer gobierno que destruyó la industria nacional. Le gusta a quien le guste, fue así. Y rememoro, traigo acá la famosa propaganda de la silla. No sé si te acordás, Sebastián. No, no, contala, contala igual porque hay gente que tampoco la sabe. Hubo una propaganda muy famosa en el proceso de reorganización en donde había un tipo que quería comprar una silla. Entonces llegó un mercado de sillas y había un montón de sillas de todo tipo que decía, hecho en Estados Unidos, hecho en Alemania, hecho en Italia, hecho en Francia, hecho en China, hecho en Japón, y estaban todas hermosas. Y el tipo vio que había una que se ha hecho en Argentina y era abruptamente mucho más barata. Entonces el tipo dice, perfecto, compro esta silla. Se va a sentar en la silla y la silla se rompe. Entonces el eslogan implícito es no compres nacional, compras extranjero. ¿Por qué es mejor? Porque ayudás a la industria. Una cosa de inconsistencia en todos lados. Eso es lo que logró el gobierno militar. El puntapié inicial para la desindustrialización del país. Junto con eso, acarriamos una deuda infernal. Pero lo principal acá es cómo se contribuye continuamente a destruir lo propio o destruir el motor propio para darle de comer a la gente de afuera. E inclusive, gente que viene a explotar nuestro territorio, nuestros minerales, nuestras manos de obra, para que el capital se vaya hacia afuera. Eso se llama progresía, ¿entendés? Eso es el progresismo. Pensar que afuera hay mejor que acá adentro, entonces nunca se invierte un mango. Y cuando invertís un mango, te vienen los liberales y te desfalcan. Porque esa es la cuestión. ¿Entendés? Te vienen los liberales o los comunistas y te desfalcan. El tema es que acá la Argentina se está debatiendo permanentemente, por eso estamos fuera de lo que es el funcionamiento óptimo de la patria, es que la Argentina se está debatiendo entre los garcas y los ladrones. Y el resto de la comunidad, ¿entendés? El resto que le hace bien es pueblo. Entonces, el problema es ese, que nos olvidamos o comemos la basura de afuera porque nos venden esa y odiamos a lo interno porque, ¿sabes cuánto hay que odian a lo interno? Un montón y no sabe por qué lo odian. Porque lo dijo tal persona, como si fuera tal persona una eminencia, ¿está bien? como el padre de la democracia, que es un verdadero zarpado, mirá, iba a recontraputearlo, pero no da. Pero, ¿entendés? El padre de la democracia, Era una entrevista, entrevista antipatria, era una entrevista antipatria, con mentalidad de colonia. Mentalidad de colonia, exactamente, exactamente. Entonces, vos planteás el tema actual y en todos los procesos históricos, los buenos que fueron seguidos de malos y los malos que fueron seguidos de buenos, se repite. Se repite constantemente. En este sentido, vienen a romperlo todo, vienen a romperlo todo para que surja una nueva opción que lo vuelva a hacer renacer. El problema es que tenemos que aprender de una vez por todas, que si algo es bueno lo tenemos que sostener. Entonces, ahí está donde estamos permanentemente los argentinos dimilitando todo entre un nacionalismo integral que hace crecer un país y una propaganda mediocre que nos termina fundiendo. Entonces, yo creo, Martín, y acá te voy a dar una opinión personal, que es nuestro momento. este realmente es nuestro momento de crecer. Pero también es donde vamos a ver más la miseria humana, más el egoísmo, vamos a sentir más al progresismo y vamos a sentir más al marxismo cultural. Porque hoy, cuando nos empiezan a arrebatar la economía, la soberanía, la educación, la salud, cualquier cosa que surja, buena o mala, la vamos a sentir muy en el corazón. Entonces, yo creo... Ahí, te voy a cortar simplemente para darte un poquito de sazón a lo que estás diciendo. Vos sabés que otro de los logros que fueron, más que destruidos, fueron corrompidos por la izquierda, Perón decía que la izquierda insectificaba al hombre, es justamente los logros sociales en el buen sentido, en el sentido más estricto de la justicia social impartida por el nacional socialismo. Y vos hiciste referencia a la miseria, que es una de las primeras cosas que vamos a sufrir, que estamos sufriendo hoy en día. Totalmente. Hace mucho tiempo. Hay un cartel o hay un formato, una propaganda del gobierno actual en donde hay un padre con su madre, con los hijos, felices, ¿no? Y abajo coloca una cifra, algo de, no sé si dos millones o ocho millones o cuatro millones de cantidad de argentinos que reciben el IFE. Entonces, ¿cuánto? Ah, perfecto. Es lo mismo. Acá tengo el señalador digital. Estamos en un gobierno que contempla un sistema supuestamente de justicia social, ¿no? Y que se alegra o festeja o celebra que hay personas que reciben el IFE. Están celebrando la pobreza, están celebrando la hambruna. Entonces... Como un logro político, ¿eh? Exactamente. Y hay gente que lleva ese estandarte, ¿no? O sea, motorizados por el fanatismo a estos falsos líderes y lleva el estandarte de celebrar la pobreza. Porque el Estado nos cuida, ¿viste? El Estado nos protege, el Estado nos da plata cuando en realidad tendríamos que tener el poder de generar la que nosotros quisiéramos. El gran hermano. Ahí está... Sí. El gran hermano, Martín. Algo similar. Pero estamos hablando de un gobierno que no solamente te quita las posibilidades de progresar, sino que también te quita las posibilidades de vivir y te entrega un panorama de sobrevivencia entregándote como si yo te dijera te quito toda la comida, te quito tu casa, te quito tus posibilidades de sobrevivir, pero te doy dos palitos para que trates de hacer fuego, ¿viste? Y te puedas calentar la noche. Bueno, eso es el IFE. Claro, y logré una cuestión política con eso. Pero mirá, Martín, eso es claro, eso es lo más antinacional que existe. Es lo más antipatria que existe. Porque lo que nosotros fomentamos son herramientas. La construcción después va a depender de nosotros. Pero si vos no me das la construcción, me das para que yo coma nada más. Hoy. Mañana no. y después me vendés que estás haciendo algo potable por nosotros y que vos te lo creas, ahí es donde se involucra lo cultural. Porque la ignorancia empieza, o mejor dicho, la habilidad para pensar queda sometida al hambre que tengas. ¿Está bien? La capacidad de ser patriota queda redimida a un plato de guiso. siempre. ¿Entendés por qué? Yo me acuerdo cuando estábamos tratando armar misiones y un par de cosas más. Yo te voy a explicar lo que me dijeron. ¿Y tenés algo para nosotros? Porque, viste, o algo para llegar al barrio, por lo menos una caja de comida. Porque la gente hace 30 años que vive en el barro y no tiene un mango. estamos hablando o sea, pasa acá en Buenos Aires eso también, no vamos a decir que no pasa. Pasa. Pero afuera, esto que estamos mencionando ahora, que el hambre ya no tiene religión, no tiene partido político, hay hambre y hay hambre, no importa el partido que sea, lo necesitan, dámelo, sucede. pero ahí pasa por el tema educacional, Martín. Ahí pasa por lo que estamos hablando de la pérdida del pilar más importante de los argentinos que es la educación. Porque si yo te educo por el choripán y el vino como hacía Duadel en la campaña 95, 97, vos no vas a venir a decirme qué podemos hacer, vas a venir a pedirme porque ya otro vino como antesala y te dio el choripán y el vino. Pero no le echemos la culpa solamente a Dualde, o a semiperonismo que había. ¿Sabés a quién le vamos a echar la culpa? Al principio del sufragio universal. Y te explico por qué. Porque por la peseta te daban otro documento y entrabas dos veces a votar. Entonces ahí tenés al Garca. Y el Garca antes por ahí no era peronista porque cuando yo te estoy hablando había radicales, ¿eh? Había solamente radicales y otra facción que andás a ver cómo se llamaba. Pero no eran peronistas, muchachos. Entonces, eso se lo debemos a ellos. Que ellos sí eran los terribles tránsugas. Entonces, si vos alimentás políticamente este tipo de cosas, no nos vengamos a sorprendedores después de decir, che, fueron 70 años de peronismo. Porque esos 70 años de peronismo nunca existieron. Jamás existieron los que hizo Perón. nada más. Y antes de eso venían con las pesetas abajo del brazo a decir, Tomá, te doy otro documento anda a votar. ¿Está bien? O lo agarraban a dos cuadras sabiendo que iban a votar. Vota esta boleta o te hago cagar. Entonces, ahí arranca todo y no fue el peronismo. Sebastián, eso existió desde hace mucho tiempo y la nafta, el combustible de esa gente, de esos organismos o de ciertas corrientes filosóficas, políticas que hacen estas cosas, ese combustible son sus seguidores, sus adeptos, sus fanáticos, sus esbirros, porque son los que los impulsan, inclusive, porque les hacen sentir que están apoyados por la mayoría. Y yo, acá recuerdo en una ocasión una discusión que tuve con una fanática kirchnerista, que son esos fanáticos de cartón, esos que les gusta más que nada la cuestión estética que la cuestión ideológica, pero donde había una famosa foto que está todavía en una captura de Cristina inaugurando una canilla de agua potable en el Chaco. Les aclaro que después de tantos años en el Chaco hay 10 canillas, miento, creo que hay 14 o 13 canillas de agua potable, de un sistema de potabilización muy precario y muy reducido, muy parametrado. Entonces les digo, escúchame, hace 30, 40, 50 años que en el Chaco no hay agua, donde las primeras obras de potabilización generadas durante el segundo mandato de Perón se frenaron por el proceso militar, porque no era viable, no había plata, había mucha deuda, o se estaba por generar una deuda gigante y se frenaron. Y resulta que en el gobierno de ella recién se acordaron que había que elaborar una canilla. ¿Sabes qué me responde esta persona? Bueno, pero nadie más lo hizo antes que ella. O sea que hay que festejarle que se acordó del pueblo. No solamente que hay que masticar la hipocresía de los fanáticos, que son la misma hipocresía que las lleva al poder, sino que además que hay que festejarle, hay que celebrarle que hizo algo que tienen que hacer por obligación. que es pensar, que es trabajar y que es obrar en pos del pueblo argentino. Es lo mismo que venga tu jefe y te felicite porque estás trabajando. Es lo mismo, ¿me entiendes? Necesitas una felicitación para poder seguir funcionando. Mirá, ahí está el tema de obligaciones y derechos. ¿Me entiendes? De lo que es obligación tuya como ciudadano, ¿qué tenés que hacer? y como derecho, ¿qué es lo que tenés que obtener? Entonces, no está parametrado hoy. Antes estaba parametrado, sabía que si trabajabas, comías. Si no trabajabas, no comías. Hoy, no. Hoy es muy amplio. Si no trabajabas, podés pedir. El gobierno te da miseria, pero te da. ¿Está bien? Te lo va a dar. ¿Por qué? Porque él negocia tu miseria. La gente no sabe que ellos negocian la miseria. ¿Cómo negocian? Lo que a vos te dan en 10.000 pesos, para que esos 10.000 pesos a vos te lleguen durante cuatro meses y le lleguen a nueve millones de personas, se pidió préstamos por 100.000 millones de dólares. Que eso no lo ve vos, muchachos, ¿eh? No lo ven ustedes. Eso va a los bolsillos. Entonces, cuando se van, la deuda le queda al que viene. Y si siguen ellos en el poder, patean la deuda a una renegociación de tierras, como pasa en Neuquén, y tenés a los chinos adentro. ¿Mañana quién vamos a tener? ¿A los haitianos? Porque ya Senegal la tenemos en la capital federal. ¿Qué más vamos a tener? Entonces, yo digo, la hipocresía que vos mencionás, Martín, hace más daño que el verdadero hijo de puta. Hace más daño que el cínico que te dice yo soy esto y qué. ¿Me entendés? Hace más daño. Entonces, vuelvo al sistema poblacional votador de república, ese es el que realmente le hace daño. Porque te dice con este estamos mal, con el otro estamos mejor, pero cuando estuviste al otro, saliste a la puerta de tu casa y todavía no le pudiste poner revoque a las paredes y todavía no pudiste ni siquiera sacar la tierra de la puerta. ¿Está bien? No pudiste controlar en un municipio donde está regido por esta gente que no te roben en la puerta de tu casa. Entonces... Sebastián, estamos hablando de la misma matriz de prioridades morales de, digamos, tanto del gobierno como de sus votantes. Porque hay gente que defiende y que si ya tengo que, vuelvo a nombrar lo que celebra el IFE, pero se olvidan que esa matriz está totalmente desnivelada porque estamos hablando de que a los presos no solamente los libera sino que contemplan un sueldo que es un incentivo en realidad no lo catalogan como sueldo porque queda muy mal pero tienen un sindicato estamos hablando de, digamos, de una nueva proclama del gobierno en donde a las personas que se están supuestamente recuperando de la drogadicción le dan un volumen de sueldo de 8.500 pesos pero seguimos diciendo o sea, seguimos contemplando esta misma matriz desnivelada en cuanto a la gente que está estudiando en la carrera universitaria o una terciaria en donde les acaban de eliminar las becas estudiantiles pero les mantienen un bono miserable de 2.200 pesos entonces si vos comunistas si vos kirchneristas si vos liberal no no entienden esta hipocresía a la que someten al pueblo argentino estamos muy mal estamos mal ideológicamente estamos mal como sociedad estamos hablando de que realmente si todos supuestamente dijeran pensar o vivir en pos de beneficio del pueblo en todo hay un problema conceptual yo no sé cuál es la filosofía de estas personas en donde se está viendo que en su o sea que en su pragmatismo están haciendo todo lo contrario a lo que a lo que deberían hacer estando en ese lugar exactamente Martín exactamente mirá vamos a rondiar porque ya ya se nos termina la hora la cuestión es que nosotros tenemos una patria a la que tenemos que defender tenemos un terruño al cual pertenecemos y y es momento ya de dejar de ponernos banderas extranjeras y poner la nuestra y con poner la nuestra es salir un poco de la de la liviandad de que te da ser un tibio ya estamos podridos los tibios y muchachos con los tibios no se construye esto va para el Verdi con los tibios no se construye entonces nosotros construimos con los fuertes y los fuertes cuáles son los que tienen las pelotas para decidir en qué lugar están está bien y no hablan de república hablan de sociedad porque la república es una gran mentira la sociedad es lo que realmente vos necesitas para salir adelante esos ejes institucionales con vendría a ser con constitución extranjera no están funcionando muchachos nunca funcionaron y no se estamos dando cuenta entonces hablamos de república en base a qué a un sistema de gobierno que no es nosotros no es el de nosotros no es el argentino el argentino que transpiró el campo para poder crecer el argentino que transpiró la batalla para poder ser libre entonces muchachos la república no existe y ustedes que quieren fomentar esa república no son nada más que esclavos en una era moderna así que mirá te comento el último dato de color porque me comí un giga que me salió 300 mangos de transmisión porque no me anda el wifi está bien te comento un dato de color que te va a encantar mirá se aprobó en el conicet el uso de un remedio que se llama nifurtimox que es para el chagas para combatir el chagas en los adolescentes y en los chiquitos pero sabés cuál es el dato de color es maravilloso que a veces las cosas son por cuestiones de dios digo yo sabés quién matamos nosotros con el chagas a cuantos a darwin papá nos sacamos a darwin de encima muchachos sí señor él cuando vino acá que conoció a la gente de rosa lo conoció acá al brigadier en una de las expediciones entonces se fue para el norte lo clavó el chaga volvió a su país y las pichó me entendés porque el chaga te debilita lo mató el chaga así que bueno en alguna forma nos vamos a cobrar algo así que nos acordamos a tiempo nos acordamos a tiempo nos acordamos a tiempo así que por eso nos tiene tanto rencor le matamos cada uno también nosotros este Martín vamos a decirle a la audiencia esto es Argentina Despierta fue auspiciado por Radio 924 el próximo miércoles vamos a entrar con nuestra nueva emisión yo el domingo y el lunes voy a tirar el nuevo flyer acá que vamos a hacer con Martín espero que compartan y que sumemos más para el otro miércoles que queda poquito para transmitir en Instagram después vamos a hablar y te digo la verdad ojalá que seamos más que hoy estaría bueno así que Martín esto fue todo por hoy nos vemos la próxima igual nosotros tenemos una charla para el día de domingo nos vemos la próxima semana que termine muy bien que la lluvia no los moje así que gente gracias por estar conectado con nosotros te decimos con Martín viva la patria viva no los